Volvemos a hablar ahora del fútbol infantil, nos vamos otra vez a la cancha del Club Las Heras para ver el partido de octava división, donde el Albi volvió a ganar un partido de esos bien, pero bien complicados. Aquí la tenía, el palo decía que no, pero los dirigidos por Lucas Madariaga, que salieron con Valentín Agüero en el arco, Valentín Juárez, Nereo Díaz, Iván Soler, Santiago Salas, Valentín Brites, Dilan Echica, Guala Joel Casas y Romeo Alonso iban a terminar ganando el partido, iba a ser 1 a 0, gracias al gol de Joel Casas, a los 10 minutos del segundo tiempo, triunfazo del equipo de Lucas Madariaga, ya que dependiente de Montera, el último campeón y venía invicto en el certamen, realmente un rival de temer. Bueno, los chicos tuvieron orden defensivo, acertaron en algunas de las llegadas que tuvieron, solidez en su arquero y de esa manera se quedaron con 3 puntos que le vienen muy bien a Las Heras, porque está tercero y con buenas posibilidades de avanzar a la próxima ronda, como les decíamos, son 4 los que clasifican, obviamente que la clasificación no está asegurada, pero en el caso de conseguir algún buen resultado, es posible meterse entre los 4 mejores del torneo.